Hola patrona artistas, estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar, yo sí, y hoy con este punto ojos de gato de crochet o ganchillo que es una maravilla, este punto me encanta porque se puede utilizar en muchísimas cosas y queda súper elegante hecho con determinadas lanas como esta lana que es muy suave y con mucho brillo, vamos a ponernos a hacerlo ahora mismo, primero os explico las lanas porque esta lana es medianamente nueva aquí en el canal, es una lana que es una pasada, es acrílica, es especial para bebé pero a mí me encanta como lana así elegante y suave, no crea bolitas, no tiene hilos que pican, es una auténtica maravilla y es súper suave, parece que tiene seda, para ser un acrílico o sea no tiene nada que envidiarle a lanas muy potentes que he tejido, es una auténtica pasada, estoy enamorada de esta lana, os dejaré en la web el enlace a que lana exactamente es y está tejida con un gancho de 4,5 y es un grosor eso pues 4,4,5 más o menos y lo tejido exactamente con el gancho que dice el fabricante y la muestra la vamos a tejer con esta otra que es una mezcla de acrílico y merino que es una lana que me encanta también, las torsiones esta está muy poquito torsionada vale y esta está un poquito más aunque no demasiado pero sí que hay bastante diferencia de torsión entre una y otra, estas de esas lanas que se abren bastante que hay gente que no le gustan pero que quedan súper bonitas que hacen que la prenda sea muy muy suave de las que dan gusto acariciar como digo yo, entonces vamos a ver la diferencia de tejerlo en las dos lanas y en los dos grosores y nos ponemos ya voy a retirar la muestra y lo primero que tenemos que hacer es montar una cadena como siempre y cuántos puntos tiene que tener la cadena bueno tiene que ser múltiplo de 5 más 1 con lo que empezamos y hacemos 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y 1 2 3 4 y 5 bueno ya tenemos el múltiplo de 5 como hemos dicho que es múltiplo de 5 más 1 con lo que ahora le sumamos ese 1 bueno ya tenemos nuestro múltiplo de 5 más 1 y vamos a empezar con la primera vuelta como haríamos esa primera vuelta vamos a montar 5 cadenas más 1 2 3 4 y 5 estas cadenas serían el sustituto de un punto alto y dos cadenas al aire vale y salen de la sexta cadena a partir del gancho con lo que el siguiente punto lo vamos a hacer en la séptima y que vamos a hacer un punto bajo con lo que ahí tenemos y hacemos un punto bajo una vez que tenemos ese punto bajo vamos a hacer dos cadenas una y dos nos vamos a saltar uno y dos puntos y en el siguiente vamos a volver a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer cuatro cadenas un dos tres y cuatro esta vez sólo nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a repetir esta combinación hasta llegar el final que combinación punto bajo dos cadenas saltarse dos cadenas y punto bajo cuatro cadenas saltarse un solo punto y punto bajo con lo que nos tocaría ahora dos cadenas dos cadenas nos saltamos cuantas ahora dos una y dos y en el siguiente hacemos un punto bajo y ahora nos tocaría hacer 4 1 2 3 4 cuando hacemos 4 solo nos saltamos una cadena y nos vamos a la siguiente y ahora nos tocarían dos nos saltamos una y dos y en la siguiente punto bajo y ya hemos llegado al final recordéis como empezamos que empezamos con cinco cadenas que simulaban a un punto bajo y dos o sea un punto alto y dos cadenetas bueno pues hacemos lo mismo dos cadenetas y un punto alto en el último punto y ya tenemos nuestra vuelta de preparación vale esta vuelta la vamos a repetir luego un poquito más adelante pero con alguna pequeña variación bueno y ahora vamos a continuar con la segunda vuelta para ello lo que vamos a hacer es una cadena y nos vamos a ir al primer hueco de dos cadenas pero no a los dos cadenas que hicimos al final entre el punto bajo y el punto alto del final vale no a la anterior vale sería como si fuera el segundo hueco realmente y ahí vamos a hacer cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro tener mucho cuidado de no empezar eso en el en el hueco inmediatamente entre el punto alto y el punto bajo vales en el siguiente en el que está entre dos puntos bajos bueno una vez que tenemos hecho eso nos vamos al siguiente hueco de cuatro cadenas y hacemos un punto bajo y ahora vamos a repetir esta configuración hasta llegar al final con lo que en la siguiente nos tocarían en el siguiente grupo de hueco de dos cadenas cuatro puntos altos 1 2 1 2 2 3 y 4 y en el siguiente hueco de 4 hacemos un punto bajo y ahora aquí haríamos 4 1 2 3 4 y en el último punto ahí arriba en la última cadena de las cadenas que hicimos al comienzo de la vuelta anterior ahí vamos a hacer un punto bajo bueno y ahora empezaremos la siguiente vuelta como hacemos la siguiente vuelta muy parecida a la primera y en realidad el punto va a estar formado por esta vuelta que acabamos a hacer y la siguiente que vamos a hacer solamente habrá que repetirlas así que atentas a la siguiente vuelta como digo es muy parecida a la primera lo único que cambia es de donde partimos con lo que empezamos como la otra vez con 5 4 y 5 cadenetas después que hicimos un punto bajo en el primer punto pues vamos a hacer lo mismo nos vamos aquí al primer punto alto que teníamos cuidando no utilizar el mismo punto desde el que parten las cadenas vale nos vamos ahí al primer punto alto y ahí vamos a hacer un punto bajo y después nos tocaban dos cadenas nos vamos a ir saltamos 2 y al siguiente punto alto que sería el último del grupo de 4 vale y ahí hacemos otro punto bajo y que hacíamos ahora 1 2 3 y 4 cadenas verdad y que haríamos ahora adivináis perfectamente nos vamos a esa primer punto alto del grupo de 4 y después dos cadenas y nos vamos al último saltando los dos nos vamos al último del grupo de 4 y ahora que haríamos 1 2 3 y 4 cadenas una vez que tenemos las cuatro cadenas volveríamos a hacer lo mismo nos vamos nos saltamos realmente un punto igual que hacíamos en la primera realmente nos estamos saltando un punto y nos vamos a la primera al primer punto alto y después nos saltamos 1 2 hacemos 2 cadenas y nos vamos al cuarto de los puntos altos y hacemos un punto bajo luego dos cadenas y directamente en el último de la última de las cadenas que hicimos al comienzo bueno era un punto bajo realmente o sea que era una cadena en esa cadena vamos a hacer directamente un punto alto y ya tendríamos la segunda vuelta ahora simplemente iríamos repitiendo la segunda vuelta y esta vuelta que acabamos de hacer hasta que tuviéramos un tejido un poco más grande que yo ya lo tengo preparado para que podáis ver cómo queda y ahora os voy a explicar un poquito el tema de los aumentos y disminuciones y vamos a ver un poco la diferencia entre los dos puntos voy a sacar o sea entre las dos muestras voy a sacar la otra muestra que la tengo aquí para que veáis la diferencia de hacerlo en una lana más gruesa en una lana más fina como veis este punto queda genial en cualquier lana esta es un poquito más fina y si la tocáis es una pasada entonces llama un poquito más quizá la atención pero ya veis que en lanas huesas quedan muy bien este punto también me encanta para muchas cosas me encantan los chales realizados con este punto las chaquetas quedan muy bien los cojines así con lanas gorditas las mantas quedan muy bonitas se puede combinar este punto con otros puntos y hacer un par de vueltas o una sola vuelta de este punto combinado con otros puntos es una auténtica maravilla contadme abajo en los comentarios qué se os ocurre hacer con este punto cómo lo combinaríais con qué otros puntos lo combinaríais en qué proyectos lo utilizaríais si lo habéis utilizado alguna vez o si pensáis utilizarlo os dejo abajo que desarrolléis vuestra imaginación y me contáis que se os viene a la cabeza y ahora como os decía cómo hago yo aumentos y disminuciones en este punto bueno pues lo que suelo hacer es para las disminuciones voy quitando puntitos de estos cuatro y de las cadenas vale en lugar de hacer cuatro puntos o igual dos cadenas o cuatro cadenas donde hagamos cuatro pues igual hago menos para que se quede como más reducido y luego reduzco también cadenas y para aumentar hago exactamente lo mismo igual hago donde hacemos las dos cadenas pues hago tres y luego ahí que hacemos los cuatro puntos altos pues igual hago cinco y así voy aumentando poco a poco hay veces que no lo hago directamente en todos los puntos voy haciéndolo en las de las esquinas y luego voy aumentando más hacia el centro distribuyendo un poco ese tipo de aumentos o disminuciones o sin más se puede empezar a hacer un nuevo una nueva dibujo al comienzo y al final de la labor y así es más o menos como planificó yo los aumentos y disminuciones en este punto no os voy a explicar exactamente cómo porque es que va a variar muchísimo dependiendo del proyecto que tengáis entre manos y del número de aumentos y disminuciones que tengáis que hacer con este tipo de puntos siempre recomiendo planificar muy bien el proyecto vale si vais a utilizar este punto en un proyecto que necesita aumentos y disminuciones una pequeña muestra probáis diferentes maneras de hacer el aumento y la disminución para ver si se adapta a eso que tenéis que hacer porque va a cambiar mucho de tener que hacer pues varios aumentos por ejemplo para un gorro o varias disminuciones en una misma vuelta o de si solo tenéis que hacer una o dos en todo el pollo en todo el proyecto bueno y eso es más o menos todo lo que tengo que contaros sólo me queda deciros como siempre que en la descripción os dejo los enlaces a mis redes sociales el enlace también a la web de patronarte muy importante la web de patronarte porque allí podéis encontrar materiales pero no sólo materiales todos estos patrones por escrito el patrón por escrito a veces es una ayuda muy grande para cuando tenéis que de un vistazo recordar cómo se hacía un punto con el patrón escrito es mucho más fácil y además dejo los vídeos también allí importante también suscribiros si os suscribís en youtube os va a avisar de cada vídeo bueno os va a avisar si le dais a la campanita y ponéis todas si no nos avisará porque es importante que os avise porque así de un vistazo podréis ver si os interesa el tutorial de cada día y si os interesa lo veis y si no no lo veis pero de la otra manera si no estáis suscritos no se enteraréis de muchos puntos y sobre todo de los trucos vienen muchos trucos y prendas completas pronto al canal así que no os lo perdáis y bueno esto ya es todo nos vemos pronto os dejo por aquí con unas sugerencias y unos vídeos que a mí me encantan y que estoy segura de que os van a encantar y nos vemos pronto crea y disfruta